hola muy buenas a todos soy gato y acá estamos en otro vídeo de mobile legends y en esta ocasión les traigo lo que seguro muchos estaban esperando y es el vale la pena comprarse o no en este caso a la granjera si es montón no sé por qué hay trolleo con el nombre granjera o sea what the fuck pero bueno lo estuve testeando ya muchas muchas partidas realmente tuve problemas para grabar este gameplay pero bueno vamos a ver si esta vez al fin queda si escuchan por ahí un ruido de lluvias de fondo es porque está lloviendo acá así que sepan comprender gente bueno vamos a empezar hablando desde su daño la verdad que tiene muy 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 buen daño con habilidades especialmente bueno con la primera y su última y que que pega una barbaridad la segunda no posee daño pero bueno la primera y su última y son su fuerte así que tiene muy buen daño tanto en early en mid como en ley mucha gente dice que en ley no pega nada pero si pega muchísimo igualmente en ley puedes deletear inclusive solamente con la última para que se den una idea después eso si estaba esperando una dc combate para básicos esta no es la ocasión granjera no es un tirador de básico sino que es de habilidades con básicos la verdad que pega bastante poco y nada no tiene muy buen daño con básico hasta recién en ley puede llegar a ser que tenga más daño y el trueno como suena ese trueno así que bueno es un héroe con habilidades y los básicos y no se confían mucho voy a tener que zafar ahí de ese pero dejá de perseguirme bien me llevo la primera baja no no pero pero lo que pega lo que pega es ese alucan se mandó ahí el versus 3 y me estaba por matar bueno voy a voy a vaquear o saco acá no vamos a sacar acá está bueno y me hago la jungla también de paso está ahí está y me hago el blue también de paso no bueno anda solo me hago blue estoy yendo con dos compañeros del squad con tsm él es el main harit y bueno con con el ya seguro lo dan conocer a diablo que bueno sacó main y bueno a ver qué les puedo decir o sea si si te gustan los adc es que son a puro básico bueno este no va a ser tu adc pero bueno si si las dos main adc y te gustan los adc bueno seguramente te va a venir muy bien la verdad que el daño es muy bueno como les dije con las habilidades pero esto no quiere decir que sea un héroe fácil de manejar lleva su práctica considero que hay adc que son mucho más fáciles este no es así no es la el adc fácil si es que ustedes quieren quieren eso tampoco es el héroe más difícil de utilizar pero lleva su práctica por ejemplo yo no me acostumbré las primeras partidas debo decir que directamente no me gustó mucho e incluso se me hacía que no tenía daño pero pero no yo era el que lo estaba usando mal porque yo pretendía que tenga daño con básicos y no es sobre todo para que tenga daño con las habilidades vamos a ver si ahora podemos deletear lo deleteamos lo deleteamos lo deleteamos lo deleteamos bueno pobre el silón ese se ligó toda la útil en la cara bueno la partida hasta ahora va bien pero ahí hay una parece que hay una sí una esmeralda vamos a intentar llegar a tiempo vean lo que le sacó a esmeralda vean el daño que le hice con la primera pero por eso les digo se tiene se basa en este héroe sobre todo en saber utilizar su primera habilidad que es su fuerte por el daño que tiene por eso lleva práctica aprender a invocar la bien se suicida sola esa esmeralda pero como les digo con un poco de práctica ya la van a poder dominar yo diría que bastante bien y porque yo sobre todo no soy main no soy main adc pero vean vean lo que estoy haciendo en esta partida y bueno la mayoría de las partidas que la jugué hasta ahora desde que entendí más o menos cómo se juega este héroe me fueron bien no hay ahí sí me regalé ahí sí me regalé no me volteó bien buena ulti de esmeralda así que bueno si si es tu primer adc yo te diría que si te puede llegar a costar un poco pero no una vez que le agarre la mano yo digo que te va a ir bien pero si preferís algo más fácil bueno no no es tu adc hay adc que son más fácil e incluso no sé kimmy por ejemplo a mí me pareció una adc mucho más fácil de utilizar al principio Y bueno, si buscas algo fácil No, no es lo tuyo Porque lleva su práctica Tampoco como dije es lo más difícil Pero bueno Vean ahí con básicos Casi que no pego Dependo bastante de la habilidad Ahí matamos otra vez Ah, justo tengo la Tenía el primer ítem Pero no me alcanzó ahí el tiempo Vamos a hacer el jungla ahora Hace muy bien jungla Es otra cosa que quiero destacar Hace muy rápido, vean acá Obviamente con la primera habilidad Vean lo rápido que dice El monstruo este Y líneas también, limpia rapidísimo Vean acá Prácticamente lo limpio en nada Vamos a ver en cuánto tiempo Puedo sacar el cangrejo Ahí está Mirá, ese silón salvaje Ah, cómo se salvó Dios, qué pasó ahí No, que me va a voltear Me va a voltear la esmeralda Se escapó Bueno, vamos 5, 1, 4 Cómodamente Qué emblemas llevar Bueno, la gente Lo está usando mucho Con emblemas de asesino Es lo que va ahora Lo que más funciona Yo lo estoy llevando Con emblemas de asesino Y la verdad que Que va muy bien Y en cuanto a la will Bueno, muchos dicen Que Granger no pega nada Que no sirve Y yo les digo Que puede ser por dos motivos Uno es porque Como les digo Ustedes están esperando Que peguen mucho con básicos Y el otro es por la will No sé si ustedes Los que dicen eso Creo que no leyeron Su pasión Que dice que Si nos equipamos con ítem De velocidad de ataque Se nos reduce A la mitad O sea que Es prácticamente En vano Equiparlo Ahí está Pero, pero Qué forra Qué forra Esa esmeralda Bueno, le perseguí Al pedo ahí Al silón Pero la esmeralda No se fue Vamos 8-1-5 Y bueno, creo que la partida Si el enemigo Acepta la derrota Y se rinde Bueno Partida bastante fácil Así que bueno gente Llegamos hasta acá entonces Vamos a sacar Diciendo conclusiones finales El héroe está muy bien Tiene muy buen daño Con sus habilidades Tanto en early En mid O en late Con básicos Tiene muy poco daño Así que Lo principal Sería que Se basen en Acertar las habilidades Y practicar Sobre todo La primera Que con la primera Pueden Hacer muchísimo daño Hasta creo que Casi deletear A cualquier mago Asesino O otro tirador Pero lleva su práctica No es el ADC Más fácil Más fácil Si es tu primera ADC Y bueno Quizás Si buscas algo Un poco más sencillo Puede que No te recomiende este Si sos Maya ADC Te lo recomiendo Totalmente Y si te lo vas a comprar Ahora es La oportunidad Porque salió Bastante roto Y yo Yo Olfateo De que le va a venir Un nerf De que le va a caer Un nerf Con la ulti O con En la ulti O con la primera Así que hay que sacarle El máximo provecho Que puedan ahora Porque Yo Predisco Eso Seguramente Le va a venir Un nerf Pero actualmente Para mi Con Cloud Actualmente Son los mejores ADC Y sobre todo Por la will Acá les dejo La will Que yo estoy usando Es la will De daño Crítico Y bueno Daño físico No le tienen que poner Nada de daño De velocidad De ataque Porque no sirve Ya les dije Velocidad de ataque No sirve Quieren sacarle El máximo provecho A este héroe Will de daño físico Y de crítico Como la que estoy mostrando En pantalla Emblemas de asesino Y bueno En el caso De los hechizos Yo estoy yendo Con purificar Porque bueno A mi me salvan Las papas Muchas veces Y bueno A mi Por lo menos A mi Me va mejor Con ese hechizo Así que bueno Gente Hasta acá Llegamos Por el video De hoy Si te gusto El video Dale like Y suscríbete Y tampoco olvides De activar La campanita Subo video Bastante seguido Así que bueno Nos estamos viendo En un próximo video Chau